que que ha pasado con rochie rd la manos o cura hicieron un plan ustedes no se han visto eso raro de que rochie publicando de que vayan todo el concierto del alfa aunque yo no esté óyeme esa vaina yo quiero saber que está manejando el lindran de rochie quien es que está poniendo todo su huevo quién es porque si usted apoyó un concierto estando preso y usted dice que apoyen y un mensaje que me dio te me dio grima a mí usted está diciendo que usted no va a salir que a usted le dijeron que usted no va a salir ahora hoy yo estoy loco entonces yo le dije a ustedes las negociaciones de rochie y le dijo usted de todo lo que hay y yo lo voy a ser sincero yo le voy a hacer sincero según mi fuente que yo tengo el guata feo y creo que el guay es inocente y merece una oportunidad pero hay gente atrás del caso del guay que sobrepasan las manos oscuras para que lo sepan había todas las posibilidades para cada día la cosa se pone peor y lo que lo están defendiendo entre comillas son lo que lo están hundiendo son lo que están dejando todo igual ojalá que dios no devuelva rochie ojalá que la justicia dominicana de una oportunidad quien se la merece porque si rochie fuera un político fuera un hijo de un político hace rato tuviera en la calle pero van a ser ejemplos con él y hay gente que se va a recortar ese caso para poder brillar bueno mi gente el caso de rochie rd se sigue poniendo delicado y sigue dando de qué hablar ya que han surgido varias informaciones de que rochie está siendo manipulado por manos oscuras oigan esto últimamente rochie se ha desahogado en sus redes sociales y con todo lo que ha dicho él está dando a entender de que va a cambiar su equipo de trabajo completamente y nadie se puede sorprender cuando rochie rd salga de prisión y cambia su entorno que yo pienso de que rochie señores debe de hacer una limpieza en su carrera y de alejarse de personas que quizás no aportan nada o personas con las que no pueda contar porque si nos ponemos a ver desde mi punto de vista yo pienso que el equipo de rochie rd está como si nada había pasado por eso rochie colgó una imagen en sus redes sociales muy preocupante refiriéndose a la de mente 12 12 que para él él entiende que es la única persona que lo ha acompañado en este momento tan difícil que para mi entender parece que rochie está lleno de odio porque las personas de su alrededor están como si nada y el que está sufriendo la consecuencia es él entonces cuando rochie rd salga lo favorable para él sería cambiar su entorno y juntarse con personas que puedan aconsejarlo o que puedan decirle cuando algo no está caminando bien pero esta imagen señores ha llamado mucho la atención y ha sido muy impresionante porque muchas personas se han sorprendido con esto que dio rochie cuando colgó un imagen en sus redes sociales diciendo de mente 12 12 te amo lo demás es palacia son de juguetes dos meses y doblan acotado amén en cualquier fecha saldremos millonarios amor al fuego con esta imagen rochie está dando a entender de que la única persona que fue fiel a él y que lo acompañó en este momento en prisión fue la de mente 12 12 señores hay que aceptar la realidad si la de mente hubiera sido otra persona que no se apura yo entiendo de que ella se hubiera fugado o se hubiera ido para otro lugar donde nadie la encuentre si ella dio la cara es porque ella es real y es fiel a rochie rd señores todo el mundo ha resaltado lo que ha hecho la de mente por rochie entonces por esto rochie rd ha decidido cambiar su equipo de trabajo señores que vamos a ver cuando él salga cuáles serán los cambios y con qué viene rochie rd en esta nueva etapa señores todo el mundo está esperando así que hasta aquí llegó el vídeo de hoy síganse suscribiendo y activando la campana de notificaciones y gracias por estar activo como siempre en este canal para igual yo no hubiera pasado me entiende como que es un bruto y yo estoy claro de cuáles son los que no son y gente también que viene votando el movimiento perdió con rochie en prisión muchísimo porque rochie es un pilar de la era moderna de la música urbana que en república dominicana tú crees que dije que eso le suma a nadie eso les resta a todo el mundo que él ahora mismo está en prisión